Disfruto de la Fiesta del Poncho. A mí la Fiesta del Poncho es algo que realmente me gusta muchísimo. Yo siempre digo que la Fiesta del Poncho es la gran fiesta nuestra y más allá de aquellas cosas que algunos pueden gustarle o no, que se puede criticar, algunas fallas de organización que pudiera haber, yo creo que es una fiesta que convoca a toda la ciudadanía y que prescinde de todo tipo de banderías políticas, jeriqueosas, deportivas. Aquí somos Catamarca y es una de las razones por las cuales yo amo la Fiesta del Poncho, a mí me encanta venir. Yo siempre la encuentro linda. Hay problemas y en todos lados, y siempre alguna cosa, uno puede equivocarse o fallar, pero en términos generales yo amo la Fiesta del Poncho, me encanta y trato de difundirla siempre, sobre todo a tantos amigos que uno tiene en otras provincias, sobre todo de internet, para que vengan, conozcan y disfruten de lo que es Catamarca. De alguna manera, y para mucha gente, esta Fiesta del Poncho es conocer y reconocer las bellezas de nuestra provincia. Totalmente. La presencia de los departamentos, mostrando cada uno lo suyo, las artesanías que muestran todo lo que hace la gente de Catamarca en distintos rubros, la producción, la música, bueno, la danza, el canto. Es decir, es un arquitecto donde se muestra todo. Y es una gran oportunidad para que el mundo pueda venir a vernos. Bueno, yo brego siempre porque se pueda lograr la transmisión televisiva a nivel nacional, lo cual me imagino que debe ser carísimo, dificilísimo, una serie de inconvenientes debe haber, sin ninguna duda. Pero ojalá algún día podamos, así como se muestra Cosquín, así como se muestra Jesús María, podamos nosotros también, sobre todo teniendo en cuenta varias cosas. Catamarca ha sido declarada capital nacional de Poncho, la fiesta tiene 42 ediciones, lo cual no es poco, y forma parte de una de las cuatro fiestas más importantes del país, según la Secretaría de Turismo, junto a la fiesta del Chamamé de Corrientes, la fiesta de la nieve en Bariloche, el Festival de Gómez Colclore de Jesús María, y bueno, y la cuarta es la fiesta del Poncho de Catamarca. O sea que, y sobre todo diciembre de invierno, creo que es una oportunidad única para que la podamos mostrar de la mejor manera. Y como te decía, la fiesta del Poncho nos muestra el mundo, nos muestra cómo somos y qué tenemos en Catamarca. Hoy el Poncho tiene su casa que es el predio ferial. Ha transitado distintos lugares y por el crecimiento que tiene, el predio hoy se podría decir que también podría llegar a estar chico con la fiesta del Poncho. Mira, por lo que acabo de dar una vuelta por el predio hoy, recorriendo lo más que pude, no pude recorrer todo todavía, llevo casi tres horas, yo creo que nos va a quedar chico. Si esto sigue creciendo así, nos va a quedar chico. Porque ya he visto la cantidad de carpas, la cantidad de, ustedes llamarán, de locales así puestos temporalmente. O sea que es muchísimo lo que hay. Y esto es lo que se ha hecho y seguramente ha quedado mucha gente afuera. Entonces yo creo que si esto crece así, sin duda, también va a crecer. Va a crecer y va a ser capaz de hacer más pamellones.